El que haya un acuerdo no significa todavía que se aprobó la subida del techo de la deuda, obviamente. Entonces, faltan lo más importante, las votaciones y el Congreso, si bien es cierto, que pudiera estar alineado, también puede estar desalineado. Y eso tenemos que prepararnos ante el mercado, aunque en este momento todavía los mercados no representan o no reflejan esa subida que debería haber pasado. Acuérdense, una máxima del mercado, cuando hay claramente la noticia, los mercados pueden bajar. Hay una frase que dice, compran el rumor, venden la noticia. Así que vamos a ver qué estoy esperando para hoy en el premercado del día 30 de mayo del año 2023. Muy buenos días, my friend. Por si no me conoce, mi nombre es Dani Pérez y soy el cofundador de MDC Capital y de MDC Capital. Y voy a hablarles un poco de lo que estoy esperando el día de hoy en los mercados, que pareciera que esta semana fuera a ser bien interesante, al menos va a estar bastante movida. Y bueno, aquí vemos que, digamos, de alguna manera hay representantes de línea dura, de línea progresista, de diversas líneas dentro del Congreso de los Estados Unidos, a pesar de ser la mayoría de demócratas republicanos. Y bueno, hay algunos que piensan que en la negociación de la crisis del techo de la deuda que se dio el fin de semana, puede, digamos, de alguna manera aplacar y ya darse por sentado que esto va a ser una aprobación en las votaciones que se van a dar, en las cámaras de representantes y también como tal en las dos cámaras dentro del Congreso, pues bueno, va a ser importante entender si eso se va a dar o no se va a dar. Por eso creo que hay que tener todavía un poquito de cautela. Yo creo que sí se va a dar, sin embargo, bueno, todavía puede haber como un poco, todavía un poquito de drama en ese sentido, de este acuerdo entonces que llegan el presidente Biden por parte de los demócratas y el republicano McCarthy, que es el presidente de la Cámara de Representantes, así que va a ser muy importante porque los mercados siento que todavía están un poco cautelosos. Sin embargo, viendo el VIX, que es el índice que representa la volatilidad, el miedo, como dicen por ahí, del S&P 500, nos damos cuenta que está bajando, eso es bueno para las acciones. Vemos que el dólar pasó la línea 200, cuidado, si sigue subiendo, esto no sería tan bueno para las acciones, sin embargo, pienso que todavía de aquí puede venir un retroceso, es decir, que baje un poco más y eso aupar a lo que puede ser, digamos, lo que vaya a pasar con respecto al precio de las acciones. Si vemos aquí el rendimiento del bono a dos años, vemos que llega otra vez a la zona de soporte, a la zona de resistencia, perdón, y de ahí empieza a bajar un poco, normal, sin embargo, yo pienso que todavía pudiera subir porque creo que los inversionistas están claros de que todavía puede venir aumentos de tasas de interés y, bueno, este rendimiento del bono a dos años generalmente es bien interesante para poderlo contrastar contra ese dato. Ahora, si vemos rápidamente, vamos a pasar a las gráficas del S&P 500 específicamente, nos damos cuenta que después del festivo del día de ayer, ayer fue el Memorial Day, el día de los caídos en los Estados Unidos, bueno, empezamos y abrimos los mercados, esta semana va a ser un poco corta porque solo va a ser cuatro días, entonces, nos damos cuenta que el mercado llega justamente a la resistencia y vamos a ver qué es lo que va a pasar justo en ese punto, el volumen de los últimos días ha sido moderado a medio, si vemos aquí la gráfica un poquitico más detallada, todavía en el mini del S&P 500 estamos muy cerca de una zona de resistencia, vamos a ver qué el mercado hace justamente en ese punto, si logra pasar esa zona de resistencia que está alrededor de 4.254, pudiéramos ir a los 4.297 y aquí tener una zona de largos bien interesantes. Ahora, si el mercado cae de ahí, ahora lo voy a ver en una gráfica un poquito más detallada, justamente aquí. Esto es lo que está haciendo el mercado del día de hoy, fíjense que no es un movimiento bonito, claro, desde el punto de vista de dirección, pero pareciera, como están terminando los mínimos aquí, pareciera que el mercado quisiera romper, si quisiera romper, les decía que mi precio próximo es 4.297 y de ahí pudiera darse una tendencia alcista muy interesante, yo creo que un poco lenta, pero puede ser interesante hasta ese precio de 4.297 y de ahí pudiéramos tomar posiciones en largo. En este momento, ¿qué hay que hacer? Hay que esperar, yo creo que hay que esperar que el mercado decide en este punto justamente, a ver si justamente el mercado va a caer, porque entran vendedores fuertes, o hasta el precio de aproximadamente 4.230, estamos en 4.238 y se logra que de ahí pudiéramos llegar a los 4.221, aquí pienso que pudieran darse o pudieran presentarse unos cortos, unas operaciones hacia la baja, donde podemos meter interesantes, tienen que ser muy rápidas porque ahí tenemos un rango aproximado de 10 puntos. Si logra pasar ese precio de 4.220, sí creo que tenemos cortos bien interesantes, hasta un precio importante de los 4.195 y se logra pasar de ahí hasta el precio de 4.165. Fíjate que colocó ahí vía libre, creo que aquí sí tendríamos unos cortos, poder tomar operaciones hacia la baja de manera importante. Acuérdense que lo bueno de ser day trader en este punto es que podemos aprovechar ambas opciones, si el mercado sube, si el mercado baja. Lo importante es extender cuáles son los precios límites entre cada uno de ellos. Ahora si volvemos de nuevo y vemos la gráfica del SP500, vámonos ahora al Enqueue, que es el índice que mide la volatilidad, perdón, el índice que mide la tecnología, nos damos cuenta claramente que el mercado justamente está en esa zona de resistencia que te he compartido hace tanto tiempo y si logra pasar de ahí el precio de 14.530, podemos llegar a los 15.600 pesos. 15.593, ese es el precio. Si no, vamos a tener una bajada importante hasta los 13.905, creo que es importante esperar, ver qué es lo que va a hacer el mercado justamente en ese punto. Es demasiado clave que te mantengas paciente porque en este momento el mercado va a estar esperando cosas importantes. Fíjense aquí cómo está el mercado, también tengo un precio de 14.723 entre los dos precios que te di anteriormente, que creo que también por ahí podría venir una camada de vendedores. Recuérdate que el otro precio que te comenté era entre 15.583 y 15.597. Así que va a ser interesante lo que va a hacer el Nasdaq, que es el que ha estado claramente determinando qué es lo que va a hacer el mercado en los próximos días. Desde el punto de vista de noticias, el día de hoy, vamos a buscarlas aquí rápidamente. Ajá, nos damos cuenta que hoy va a haber una noticia importante a las 10 de la mañana en la confianza del consumidor, así que tienes que estar muy atento. También vamos a tener el Job Opening y va a hablar un miembro de la EFOMC, un miembro que pienso que no va a ser tan importante. Ya el jueves sí vamos a estar con un bombardeo de noticias importantes desde las 8 y media. Vamos a tener temas de desempleo. Como siempre, vamos a tener el ESM Manufacturing PMI y el ESM Manufacturing Prices. Vamos a tener otra vez al mismo miembro de la EFOMC hablando. Y el viernes sí vamos a tener el Día de Empleo con todo lo que tiene que ver con la tasa de interés. Pasando rápidamente a criptomonedas, el Bitcoin tuvo una subida interesante a partir del precio de él, que te había compartido, de los 26.600 aproximadamente. Sin embargo, fíjense cómo sigue todavía claramente teniendo máximos más bajos en una línea de tendencia, un triángulo descendiente. Yo pienso que todavía pudiera seguir bajando de manera importante hacia los 25.200. Creo que ahí se pueden dar oportunidades interesantes. Desde el punto de vista de Ethereum, claramente está haciendo un movimiento muy parecido a lo que está haciendo Bitcoin. Sin embargo, sigue estando dentro de un canal alcista. Vamos a ver qué pasa. Y en el caso de ADA, he leído muchas cosas en los últimos días sobre ADA. No muy optimista. Sin embargo, pienso que cuando ese tipo de cosas se dan, es cuando puede venir un buen momentum. Y fíjate cómo claramente el mercado ha seguido respetando la zona de compradores. Que pienso que es la última que tenemos hasta los 0.30. Así que hay que estar muy prevenido. Creo que viene un movimiento fuerte en ADA en los próximos días. Y el oro, miren dónde rebotó. Justamente en la zona que te comentaba, alrededor de los 1.930. Y ahora está subiendo hacia 1.957. Pero pienso que el oro tiene que pasar el precio de 1.995. Porque si no, puede nuevamente llegar a los 1.881. Insisto, el oro tiene que subir desde este punto. Porque si no, puede pegarse una bajada impresionante. Así que Frank, déjame saber qué estás pensando. Tuve que grabar un poquito aquí improvisado. Porque las condiciones donde estoy no estaban tan prestas. Sin embargo, voy a arreglarlo para que el jueves todo quede súper bien. El sonido bien. Y todo lo que tenga que ver con la imagen. Y bueno, preparando aquí el set en este nuevo lugar. Un abrazo grande. Cuídate mucho. Que tengas un buen día operativa. Y nos vemos entonces el próximo jueves. Abrazo grande, Frank. Y sígueme. Por cierto, sígueme en mi cuenta de Instagram. Donde las historias. Estoy publicando contenido sumamente valioso. Y además, voy a estar muy pendiente de todo lo que vaya a pasar con respecto al techo de la deuda. Y estas elecciones. Y te las voy a ir explicando para que puedas digerirlo. Y puedas tener la información rápida. Pero sobre todo bien digerida. Y sobre todo que te permita tomar decisiones. Abrazo grande, Frank. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!